... de que todas esas negociaciones sobre las obras de los autores cubanos se hicieron con contratos leoninos de parte de esas compañías. Les daban centavos, se los robaban prácticamente la obra y el cerebro. De los autores cubanos. Todo el mundo sabe que es así. César Portillo de la Luz, que es muy conocido ahora, vivió esas experiencias. Le dieron cinco pesos en una ocasión por una canción, tal vez por Contigo en la distancia, que lo canta el mundo entero hoy en día. Y esas canciones, todas esas y otras, deben pasar a ser patrimonio nacional. Resten mis frustraciones, mis alegrías. Así pasa con los grandes autores, pasa con los compositores mundiales que conocemos, Juan Sebastián Baja, Beethoven, Mozart, todas esas. Igualmente pasa con los compositores de canciones populares. Y entonces me parece que eso es una lucha que se está librando, justa de parte de Cuba, de que la obra de todos esos compositores sea ya patrimonio de nuestro país. M Remis... ¿Cómo se le parte el brazo? Gracias.